Uy, sí, sí, no, patrón, me están persiguiendo, eso por acá se calentó, vea, yo voy a dar esa maleta ahí, yo voy a sacar algo de dinero, voy a sacar algo de dinero de ahí, hay un poco de dinero, yo me voy a ir porque esto se calentó, patrón, esto se calentó. Sí, qué está pasando aquí. Sí, patrón, yo ando por acá haciendo las vueltas, sí, pero esto como que calentó, no, yo como que más doce que ahí, voy a dar algo por aquí, yo me voy a llenar algo de dinero, patrón, yo me voy a llenar algo de dinero de ahí, sí, porque eso ahí está caliente, ahí guardé esa vaina, pero que es un secret. Patrón, me vienen persiguiendo, eso está caliente por acá. Si yo aquí tengo la maleta, aquí tengo un dinero, pero yo la voy a guardar, yo apenas voy a sacar una parte de ese dinero, sí, ahí saqué un millón de pesos apenas, pero yo me voy porque estoy calentó, patrón, me voy. ¡Corre, perra! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Corre, perra, corre! Tengo miedo, tengo miedo. ¡Oh, my God! ¡Corre, perra, corre! Si yo ando por acá, pero me están persiguiendo, patrón, me voy a esconder la maleta aquí, solamente a sacar algo de dinero, ahí saqué algo de dinero y voy a dejar eso ahí, está caliente por acá, patrón, yo me voy y la hago. ¡Gracias! Ha! 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 ¡Gracias!